Bueno, Gustavo, muchas gracias por estar aquí y por atender nuestra llamada. Y primero de todo, querría que se presentara, que dijera cuál es su nombre, su país de origen y la institución en la que trabaja. Bueno, yo soy Gustavo Esperano, pertenezco a la Coordinadora Córdoba en Defensa del Agua y la Vida y la Centrón de Trabajadores Argentinos, y además he sido trabajador durante muchos años de la Empresa Nacional de Agua de Argentina y de la Empresa Obra Sanitaria de la Provincia Córdoba. Muy bien. ¿Perdón, usted que me explicara los temas en los cuales trabaja la organización en la cual usted participa? Bueno, tanto en la Centrón de Trabajadores Argentinos como en una organización de origen sindical, pero también que incorpora los movimientos sociales dentro de su seno. También la Coordinadora del Agua, que es una coalición de organizaciones que trabajó sobre el territorio por la recuperación en nuestra provincia de lo que fue el agua en temas públicos. En este momento se desarrolló de todo un largo trabajo, digamos, a todo lo ha hecho la provincia, viendo principalmente la cuestión también de la capital, que fue la que originó el desastre índrico que se ha ocasionado en nuestra provincia, un desbalance índrico total, también por un modelo productivo impuesto que es la siembra de soja, donde se ha sembrado prácticamente, se ha talado el 95% del bosque nativo y se ha reemplazado por el fono cultivo de la soja transgénica, que ha ocasionado series daños a las cuelcas de agua. También esto hay que sumarle la cuestión de la capital de la ciudad, que es de 1.400.000 habitantes, que continúa, a pesar de que en gran parte del país ya se han retirado las empresas internacionales como Suez, que es ocupador del agua, en el caso de Córdoba todavía continúa Suez en asociación con una empresa privada de origen nacional, que son los que tienen la concesión o la privatización del agua hasta el momento. ¿Usted aclaró un poquito más de este proceso de privatización en Argentina y en Córdoba y también de los desafíos que plantea y los problemas que plantea? Bueno, en general en la República Argentina, este proceso que se iniciaba hace muchos años llegó hasta el año 2007, donde se desprivatizó en el caso de lo que fue una de las privatizaciones más grandes del mundo, que fue capital federal, considerada como una cuestión muy importante para el Banco Mundial, ya que lo presentaba como un éxito, lo que se transformó en un gran fracaso, con serios problemas en lo que hace el desbalance hídrico, al abandono de los servicios de cloaca, que era lo que más inversión reiteraba, y se demostró también que estas empresas eran nada más que una parte del sistema financiero que reinaba en ese momento, ya que el Banco Mundial, a través de tribunales y por los tratados bilaterales que firmaba Argentina, estaban protegidos de eso que se llamaba la inversión y que en realidad nunca hicieron ninguna. Pero cuando la movilización del 2001 en la Argentina avanzó a un punto tal, que se cayó el sistema financiero y se produjo la gran crisis en Argentina, donde dejó de valer un peso, un dólar, con lo cual las empresas levantaron sus valijas y se fueron, se retiraron de la Argentina, dejándose sin servicio y refugiándose en los tratados bilaterales de inversión y en el tribunal SEADI, que están fallando todavía, a pesar de que esto se inició en el año 2007, están fallando todos los días, cada día con un nuevo juicio, por cifras multimillonarias dentro de la Argentina. Ese es el proceso y la muestra de lo que ha significado la privatización, que con tanto éxito no se pintaba en la Argentina y que iba a dar agua a los pobres, se agravó el problema, se terminó en una gran crisis y además todavía la Argentina está endeudada por infinidad de años porque debe miles y miles de dólares basados en estos acuerdos bilaterales de inversión, que son los más graves que tienen que afrontar hoy, más el deterioro de lo que ha significado años de abandono del servicio, que será muy difícil recuperar en los próximos años porque realmente se ha llegado a niveles lamentables, ¿no? Es decir, hay provincias con sequía, hay lugares absolutamente de proteger a las fuentes de agua, es decir, el caos reina en los sistemas de la Argentina en casi todos lados. Y eso ha originado en este periodo que algunos llaman el postneoliberalismo, yo no caracterizo así la situación, sino como una nueva forma del periodo neoliberal, pero de otra forma, digamos, es lo mismo que venía ocurriendo, sino que se mantiene en la misma situación. La situación en la Argentina ha significado que haya nuevas formas encubiertas de privatización. Hemos visto en el caso del Provincio de Buenos Aires hace pocos días por parte de una empresa israelí, que es la misma empresa estatal israelí, que es la Autoridad del Agua en los territorios ocupados también de Gaza y de palestinos, que utiliza el agua justamente como, no como un derecho humano, como plantean a veces las Naciones Unidas, sino que utiliza el agua como un arma de guerra, sobre todo en el último conflicto que hubo en la franja de Gaza, le cortaron el agua a la población palestina durante mucho tiempo, con lo cual llevó una alta mortalidad de aquellas personas que no tenían agua, porque las llaves de agua están del lado de este territorio israelí, donde la Autoridad del Agua, que es justamente estas empresas que están privatizando o haciendo un nuevo tratamiento en la Argentina, son las que hoy están operando al grupo de servicios de Argentina. Entonces nosotros creemos también que no solamente deben ser declaraciones, como esta de Naciones Unidas, sino que estos países y las organizaciones sociales, internacionales, las organizaciones ONG, diferentes organizaciones deben iniciar una campaña de boicot contra estas empresas que se han vuelto transnacionales en el último periodo y cuyos fondos que obtienen los diferentes países van a cargar los fondos del Estado sionista de Israel que utiliza el agua como un arma de guerra. También, continuando en esta línea, nos trae que hablar un poco más del rol que quizá debería tener el Estado en la gobernabilidad del agua y la gestión del agua. Bueno, en la Argentina el Estado no es que haya abandonado la gestión del agua. El Estado estaba ausente porque es una forma también de planificar estar ausente. Es una forma de generar, por ejemplo, espacios para los megaproyectos turísticos, para los megaproyectos que hoy son la iniciativa de la Infraestructura Regional Sudamericana, conocida como IRSA, que bajo un modelo determinado de producción ha hecho un ordenamiento territorial de todo nuestro país y de los países vecinos y de toda Sudamérica en donde es atravesado por nuevos usos del agua que, si bien se utilizaba en parte de esa manera, hoy es mucho más intensivo el uso que es el agua, como son los proyectos para represas, para la demanda de energía eléctrica y eléctrica que van a ser utilizados para la minería en los próximos tiempos, los proyectos estos megamineros que existen, como Pascualama y otros proyectos como es la cuestión de los monocultivos transgénicos en todas las áreas del Amazon, en todas las áreas del Argentino donde transformó el territorio, se utiliza el agua en estos megaproyectos, digamos, tanto para generación de energía como bajar los costos para los transportes unificando todas las cuencas de los ríos desde Venezuela prácticamente hasta la Cuenca de Plata para sacar los productos en una gran movilización exógena de esas mercancías hacia los puertos, ya sea del lado del Pacífico o del lado de la Flanquia, en este caso de la Cuenca de Plata, como la hidrovía Paraguay, el avance sobre la humedad, los humedales, el avance sobre otras áreas, digamos, que con esta nueva concepción que se están utilizando y se están llevando adelante estas obras con fechas precisas y terminaciones precisas en el uso del agua, que priva, evidentemente, del agua. Nuestra provincia con este modelo productivo, en el caso de Córdoba, ha sido prácticamente desertificada, es decir, la tala que yo mencionaba recién de los bosques nativos, sumado a los emprendimientos inmobiliarios, a los mega emprendimientos inmobiliarios, el turismo, que es como casinos, canchas de golf, etcétera, etcétera, han creado, no solamente un desierto verde, sino con características, cuando no está sembrada la soja, de desierto total, en nuestra capital provincial, es decir, donde los vientos, que no tienen punto de contención, arrastran gran cantidad de tierra y generan serios problemas para toda la población, más el uso intensivo de agroquímicos o agrotóxicos, que se esparcen por miles y miles y miles de litros para mantener estos monocultivos transgénicos. Muy bien. Relacionado con todos estos impactos, ¿no?, y esta degradación ambiental que causa, y social, podemos decir, estas situaciones de injusticia social que causan estos grandes proyectos, ¿no?, la minería, los agro-neoboces, etcétera, quisiera saber qué movimientos han surgido en Argentina, ¿no?, en reacción a todos estos proyectos. Bueno, nosotros participamos generalmente de lo que es la Unión de Asambleas Ciudadanas que nuclea a todas las asambleas que están en contra de estos megaproyectos, por un lado. A veces tienen más valor algunos que otros para estas organizaciones que hoy están en la calle y peleando. Hace pocos días, nomás, se llevó adelante la iniciativa y una movilización por una de las principales fuentes y proveedoras del agua que son los glaciares, ¿no?, que están en peligro de extinción justamente por estos megaproyectos extractivos de minería hidroquímica a cielo abierto como es Pascualama que actúa en este caso específico de Pascualama, las mayores reservas de los minerales están ubicados en los glaciares. Con lo cual, esta empresa Barricol iba a vallar por los glaciares para lo que se hizo una ley de protección de los glaciares que es la que hace pocos días, a pesar de que la presidencia de la Nación la había vetado de esa ley, nuevamente la ofensión popular hace que la ley sea puesta en vigencia de nuevo, nuevamente, pero esto con un escaso tres votos de diferencia en el Congreso Nacional. Y estamos a la espera de ver si se cumple la ley, pero si no se cumple, seguramente tendremos que hacer grandes movilizaciones, tanto del lado chileno como del lado argentino, para frenar a lo que sería la distribución de los glaciares solamente por el afrán de lucro de las empresas transnacionales y algunas nacionales que colaboran con esto para ver de qué manera podemos frenar lo que es una de las principales fuentes de provisión de agua a los dos lados de la provincia de los Andes. Muy bien. Ya para terminar, la última pregunta sería hablar un poco sobre los estudios de investigación y también sobre la relación entre investigación y acción y qué ejes deberían ser priorizados en este sentido. Bueno, nosotros tenemos una gran orfandad por parte de la academia y de los movimientos sociales. Quizás queda partidizado en la ocupación territorial y en el ordenamiento territorial que hace el capitalismo en las últimas épocas, lo que hemos visto hace poco o hace un año precisamente es justamente el Día del Ambiente en Perú con Bagua, es decir, donde los pueblos originarios se sublevaron la construcción de una hidrovía y de una parte de esa ejecución del IRSA. Esa huelga amazónica que se tuvo en ese momento culminó con una gran masacre por parte del ejército contra los pueblos originarios que escasamente tenían una lanza para poder defenderse por un ametrallado de los helicópteros. Entonces, lo que nosotros vemos que ahí no existían posiciones académicas. En todo caso, los académicos que existen son los que pertenecen a la reunión por los originarios que tienen que fijar estrategias a ver cómo definen sus territorios que es su única fuente de vida. Sus territorios, su agua, su medio ambiente. Entonces, nosotros vemos que hay una deuda muy grande y por eso nosotros tratamos de participar en todos los eventos académicos de la Universidad Nacional de Córdoba de todo lo que podemos para ver si relacionamos o vemos de alguna forma más viable de que haya un aporte concreto y que podamos tener puntos comunes de acción porque las urgencias y la recolonización de nuestra América y una nueva acumulación originaria como fue el principio del capitalismo es inminente en América. y si no podemos juntarnos todos a hacer frente a eso tanto los académicos y tanto la gente del pueblo aunque no me gusta hacer esa distinción digamos vamos a hacer las víctimas propiciatorias de esta gran recolonización de América que han emprendido nuestras nacionales y que aseguraría seguramente o ellos piensan que van a asegurar lo que es una recomposición capitalista para salir de esta crisis y que como siempre lo solucionan a los gobiernos. Muy bien nos lo dejamos aquí muchas gracias.